Fuerte en sus propias debilidades para enfrentar los embates de la nueva normalidad y la presión de las redes sociales. Así se describe la mujer caucana en Miss Universe Colombia. Mis abuelos, ahí es que ustedes no se alcanzan a imaginar, mis abuelos son divinos, estoy demasiado contenta de estar aquí porque por ellos siento que estoy demostrándome a mí misma que soy capaz. Un estudiante de comercio exterior que gestiona ante Naciones Unidas apoyo para migrantes que atraviesan la frontera hacia Ecuador. Propositiva, así pisa Evelyn la pasarela del concurso. Soy del corregimiento del Pedregal Nariño, allá realizamos una labor social junto con el párroco y pues es para ayudar un poquito a los migrantes porque pasan en unas condiciones muy difíciles. Preparación, conciencia y belleza sin egos, frente a los problemas del país caracteriza a las 28 aspirantes a la corona. De verdad tienen unos mensajes muy poderosos, son mujeres líderes, embajadoras, emprendedoras y saben alzar su voz para cambiar su comunidad más cercana de manera positiva, por lo cual puede pasar que haya una Miss Universe Colombia aquí y quién sabe, quizás una Miss Universe también. Originalidad y valores complementan los rostros y cuerpos del evento que evalúa belleza, personalidad y seguridad integrales. ¡Gracias por ver el video!